Hola, soy Robert Boutillier. Bienvenido a mi serie de videos sobre la licencia social. En esta serie, abordo la licencia social como un marco de gestión para conseguir la aceptación social de una operación y para gestionar el riesgo sociopolítico. Esta introducción consta de dos partes. Aquí en la primera parte repasamos conceptos básicos. Comenzaremos con algunos ejemplos del concepto de la aceptación social. Luego, revisaremos conceptos claves como las partes interesadas, la licencia legal y las narrativas de políticas. En el video de la parte 2, veremos el último modelo de la licencia social y cómo se puede aplicar para desarrollar estrategias de gestión de riesgos sociopolíticos. La licencia social es el nivel de aceptación social de las actividades de su organización. Como una herramienta de gestión, es completamente cuantificable. Hay otras formas de abordar la licencia social y las comparo en mi video que se llama, Is a Social License a Real Thing?, que trata el uso de la licencia social como una narrativa para legitimar políticas. Mi enfoque principal por ahora es cómo se puede usar la licencia social como una herramienta de gestión para ganar y mantener la aceptación social. En 2014, John Morrison publicó un libro llamado, La licencia social como mantener su organización legítima. Morrison dijo que todas las organizaciones necesitan una licencia social para sus actividades. Los ONGs necesitan una licencia social igual que las empresas. También los gobiernos la necesitan. Eso es lo que hacen las elecciones. Otorgan una licencia social general que da legitimidad para un periodo determinado. En cuanto a la licencia social de las operaciones comerciales, la legitimidad de todos los categorías de negocios está siendo desafiada más que nunca en el occidente. De hecho, las encuestas mundiales muestran que la confianza en todo tipo de instituciones ha disminuido drásticamente en las últimas dos décadas. Ya nadie puede dar por sentada una licencia social. La mayoría de los ejemplos que utilizó para la licencia social provienen de las industrias en las que más he trabajado, minería, energía, infraestructura y finanzas. La frase licencia social para operar se originó en la minería y ha habido muchos proyectos mineros detenidos por protestas comunitarias. Los sistemas de gestión para hacer frente al riesgo son una práctica común en las organizaciones. Recientemente se ha reconocido la creciente importancia del riesgo sociopolítico. Incluye las cosas como el daño a la reputación de la organización que luego causa pérdidas financieras a través de acceso restringido a los mercados o a los recursos humanos o al financiamiento. También puede ser más directo como cuando hay boycotts, huelgas o bloqueos, regulaciones más restrictivas o prohibiciones absolutas de actividades. Todo esto se puede resumir como exceso restringido a recursos vitales para la actividad de la organización. La gestión de riesgos es el intento de gestionar el acceso a esos recursos. Apuntar a una licencia social sólida es en efecto apuntar a reducir el riesgo sociopolítico. Por definición, los partes interesadas son aquellos grupos u organizaciones que podrían verse afectados por las actividades de la organización focal o que podrían optar por tener un efecto en sus actividades. Observe que pueden autodeclararse al decidir que van a tener un efecto. Por lo tanto, es un malentendido del concepto decir que usted va a decidir quiénes serán sus interesados. Puede decidir identificarlos, pero tienen el estado de partes interesadas independientemente de lo que decida y de su reconocimiento de ese estado. Puedes decidir con cuáles quieres dedicar más tiempo a interactuar. De eso se trata el desarrollo de una estrategia para las partes interesadas. Dado que todas las organizaciones necesitan una licencia social, sus partes interesadas tienen sus propias partes interesadas. Eso implica que todos están integrados en una red de influencia mutua. Los legisladores, por ejemplo, son partes interesadas de los negocios porque controlan las regulaciones. Los legisladores tienen sus propias interesadas. Uno de ellos es el público en general. En las democracias, por lo tanto, el público es indirectamente una de las partes interesadas de las empresas porque el público determina en gran medida qué ideas de políticas son aceptables y eso establece límites sobre qué propuestas de políticas pueden convertirse en regulaciones para la industria. Cuando se trata de evaluar quiénes son las partes interesadas, es importante tener en cuenta que las partes interesadas incluyen subcontratistas, consultores, empleados e inversores. De hecho, incluso los gerentes y ejecutivos que realizan el plan estratégico de interesados son interesados sí mismos. Por ejemplo, una estructura de silos extrema dentro de la organización con diferentes divisiones siempre tratando de obtener alguna ventaja sobre los demás es un factor que debe abordarse en la estrategia. Si se ignoran las partes interesadas externas, escucharán diferentes mensajes de diferentes partes de la organización y como consecuencia natural será menos probable que confíen en la organización y en lo que dice. Aquí hay algunos otros conceptos básicos. El término licencia legal es una abritura de todas las regulaciones y permisos que se requieren para que una empresa lleve a cabo su actividad. Las narrativas de políticas son historias que concluyen con propuestas para nuevas regulaciones. Son cambios propuestos a las reglas del juego. Por eso son políticos. Se debatan y atacan. Y con frecuencia contienen ataques a orientaciones políticas alternativas. Como todos los narrativos, los narrativos de políticas contienen algunos elementos básicos. El escenario es el dominio de la política. Por ejemplo, política energética, política pesquera, política de zonificación o política educativa. También contienen actores sociales a los que se otorgan atributos y motivaciones como compasión, inocencia o codicia. Un aspecto central de las propuestas de políticas son las definiciones del problema. Estos pueden cambiarse para atraer a más miembros a la coalición de promoción de políticas. Por ejemplo, selven a las ballenas se fusionó con otros movimientos sobre especies en peligro de extinción para convertirse en la narrativa de la biodiversidad, que se convirtió en protección del hábitat global, que se fusionó con las narrativas de contaminación atmosférica para convertirse en calentamiento global, que se convirtió en cambio climático. Con cada cambio se amplió la posibilidad de construir una coalición más amplia. Cada narrativa política también tiene al menos una solución propuesta. Estos pueden variar en especificidad desde, por un lado, algo listo para convertirse en ley, hasta por otro lado, una recomendación para prestar más atención y recursos a un determinado problema o sector. También en el componente de la solución hay una llamada a la acción, a veces dirigida a las empresas, a veces a los gobiernos y a veces a los miembros individuales del público. Ahora quiero explorar un poco acerca de cómo se pueden considerar que las narrativas compiten entre sí por más seguidores. Se trata realmente de que las coaliciones de políticas cambien sus narrativas para expandir su coalición. La gestión de recursos es siempre un tema político y, por lo tanto, los proyectos de las industrias extractivas a menudo se mencionan en las narrativas políticas. Comencemos con algunas ideas básicas sobre cómo cambian las narrativas. La licencia social se puede quedar o perder según la narrativa que llegue a dominar el dominio de las políticas. Las narrativas a favor y en contra a menudo compiten entre sí y evolucionan conjuntamente en la lucha por obtener una aceptación superior. Además, es importante recordar que diferentes medios controlan la narrativa en diferentes subculturas. La subcultura de Instagram no es la misma que la subcultura de LinkedIn. La audiencia que asiste al teatro en vivo no es la misma audiencia que escucha la radio diurna. Diferentes narrativas circulan a través de estos diferentes medios y es estratégicamente importante saber si estas narrativas se alinean con diferentes coaliciones en la red de partes interesadas. Cuando afectan la licencia social, las narrativas también tienen un efecto sobre la licencia legal. Las políticas regulatorias provienen de narrativas políticas que tienen más aceptación social. Por ejemplo, la nacionalización es una política, al igual que las tasas impositivas, los requisitos de permisos, las reglamentaciones laborales, etc. Todos ellos entran dentro del concepto de la licencia legal. Existe un concepto en la ciencia política llamado la ventana de Overton. Básicamente se trata de la idea de que cualquier política y su narrativa asociada solo se tomará en serio si se encuentra dentro de un rango de similitud con la política actualmente en vigor. Entonces, la narrativa más aceptable es la que justifica la política existente. Casi tan aceptables son las políticas que son populares. Un poco menos aceptables son las políticas que no son populares, pero que sin embargo suenan sensatas. Luego están las políticas no populares ni sensatas, que no obstante podrían ser aceptables. Más allá de eso, la aceptabilidad disminuye a medida que avanza hacia políticas radicales e impensables. El punto es que la política se trata de arrastrar esa ventana de aceptabilidad en una dirección u otra. Los defensores de diferentes narrativas tratan de presentar las políticas de sus oponentes como menos populares, menos sensatas y más radicales. Esta competencia por la aceptabilidad a veces puede volverse tan intensa que la ventana se divide en dos ventanas. Las ventanas corresponden a dos grupos diferentes en la red de partes interesadas. Bajo una polarización extrema, una narrativa que parece popular y sensato para un grupo parece radical e impensable para el otro. Bueno, esa es la parte uno de su introducción básica a la licencia social. La parte dos presenta el más reciente modelo de la licencia social y tiene un ejemplo de cómo se puede utilizar para gestionar el riesgo sociopolítico. Y si desea más información sobre cómo desarrollar una estrategia de licencia social, puede visitar mi sitio de web o leer uno de mis libros sobre el enfoque completo. Gracias por ver.